Gracias, ¿nos echas de menos, Ana Rosa? Sí, mucho. Un beso. Bueno, otro más. Bueno, es que estoy intentando batir el récord de besos, como cantizano. Estás intentando que te contrate, ¿no? También, también. No. Volvemos en dos minutos. Bueno, pues aquí seguimos, que se lo hicisteis con Miki Nadal. ¿Qué tal, Miki? ¡Ay, que ya han venido, que ya han venido, que ya han venido! Las 4 y 54, que ya están aquí, Patricia, ¿dónde?